Mi presencia hoy acá es para hacer la invitación, extender la invitación a todos los artistas del departamento, ya que la fiesta abrió la convocatoria a todos los artistas del departamento y de los departamentos vecinos para que puedan ser partícipes de este evento cultural que año a año va creciendo, con miras a ser un evento cada vez más grande y buscando siempre dejar a San Rafael en lo más alto. Contamos ya con, y esperamos, contar con que la fiesta sea provincial. Se dio media sanción al proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia y se espera que los senadores del sur interpelen para que este proyecto pueda salir adelante y tener la sanción definitiva. La fiesta va a ser el 15 de febrero en el Centro Integrador Universitario. La fiesta año a año va innovando con tecnología, con iluminación y demás. Este año tiene un nombre que se llama Actarias de Sueños. Se pretende seguir creciendo en cuanto a la cantidad de artistas. Años anteriores se ha venido trabajando con 120, 150. Este año esperamos, y por la magnitud de lo pensado, contar con 200 artistas en escena y con la particularidad de que la mayor cantidad de música va a realizarse en vivo.